Hola, hola, un saludo para ustedes, Comunidad Sorda. Espero que estén muy bien, mi seña es esta, mi nombre es Francisco. Yo formo parte del Consejo Directivo de FENASCOL y en este momento les quiero contar que estamos con el protocolo de bioseguridad y voy a presentar a mis compañeros. Hola, hola, mi seña es esta, mi nombre es Lorena. Yo soy representante del Consejo Nacional de Juventud de Sorda, es un gusto. Hola, un saludo para todos, mi nombre es Lisset, mi seña es esta. Yo formo parte de la Asociación de Sordos de Bolívar. Hola, un saludo para todos, mi seña es esta, mi nombre es Ariel, soy líder y representante de la Asociación de Bolívar y vengo como delegado de la Federación en este espacio. En videos anteriores, en la primera parte de un video, hablamos de uno de los temas más relevantes, hablamos de dos objetivos de desarrollo, que es reducción de las desigualdades y el acceso a la justicia. Les queremos contar que estuvimos durante cuatro días de esta semana en este taller compartiendo, dando aportes y no solamente personas sordas, estuvieron representantes de las diferentes discapacidades. Personas sordas, personas ciegas, personas con su autoceguera, personas con discapacidad física. Y esto con el fin de que realmente podamos incidir en organizaciones, en gobiernos, con gobiernos locales, con alcaldías y demás, para poder hacer estas propuestas, para que se hagan modificaciones que realmente impacten a la comunidad. Entonces, adelante. Este trabajo no ha terminado, continuaremos trabajando. Vamos a seguir haciendo las propuestas desde todas las discapacidades, desde todos los puntos de vista, para seguir trabajando, poder realizar un informe, hacer las correcciones correspondientes y la próxima semana seguiremos en reuniones. Este trabajo es un compromiso que adquirimos por la mejor y por el cambio y la transformación. Ahora queremos preguntarles a ustedes dos, representantes de la Asociación de Bolívar, cómo se sintieron en este espacio de participación durante estos cuatro días de actividades, por favor. Bueno, primero, agradecer la participación en este espacio, que FENASCOR nos haya permitido la participación y nos haya convocado para poder hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creemos que es un tema muy importante estas mesas de trabajo. Estuvimos estos cuatro días debatiendo, llegando a acuerdos, con el fin de presentar este informe también desde la ONU y poder que se implemente y que sean Objetivos Sostenibles realmente se lleven a cabo, que se cumplan realmente en la Agenda 2030 y acordar desde las diferentes entidades que participan a nivel nacional. Entonces, finalmente nos pusimos la camiseta para hacer la incidencia y poder presentarnos como comunidad y como personas con discapacidad, reconociendo la diversidad. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, participar en este espacio y el aprendizaje que obtuvimos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contando con la participación de diferentes discapacidades. Es interesante ver los puntos de vista y permite la construcción también como personas y cómo se deben implementar en los diferentes contextos y en las diferentes situaciones. Recopilar todas estas opiniones y organizar un plan y también un informe que se presente directamente también a la ONU y que lleve acorde a la Convención de Personas con Discapacidad. Entonces, FENASCOL fue el encargado y nos invita como delegado y ellos participarán como delegados también para hacer el seguimiento de todas estas propuestas que hicimos. Es una oportunidad también por seguir luchando por los objetivos que queremos de acceso a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, para llegar ya a una conclusión, creemos que es muy importante decirles que no hemos terminado, que seguiremos trabajando. Estamos los representantes del Consejo Directivo de FENASCOL y estaré yo también allí haciendo la revisión de este informe que se presentará. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chao.